No estás, los primeros noventa, treinta años, escuchando lo mismo, No estás, los primeros noventa, treinta años, escuchando lo mismo, Escuchando sonido, we pop, rumble y moverse, por favor estén, que se lo sirve ya, Te damos un cero en la tibia, clones y gestelías, clones y gestelías, No desliges de peter, no desliges de peter, Te damos un pedo de peter, no desliges de peter, ¡Gracias! ¡Gracias!